Mediante el programa de chatarreo, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, dispuso que 50 vehículos fueran inutilizados. Estos vehículos tenían más de 8 años en el depósito y tenían entre todos una cobranza coactiva de más de 2 millones de soles. Estamos comenzando con 50 unidades, muchas de las cuales tienen hasta 42 años de antigüedad, que definitivamente ya por ese tiempo de antigüedad ya no podrían ser reinsertados en el parque automotor. Estos 50 vehículos tenían una deuda de un poquito más de 2 millones de soles, por ejemplo. Entonces, definitivamente, esta deuda va a ser analizada por nuestros sectores coactivos para ver la posibilidad de seguir cobrando la cinturidad. Tenemos exigibilidad para ello. De estos 50 vehículos, 35 hacían servicio de transporte público que ya no están aptos para circular por nuestras calles y que afectan el medio ambiente. Por supuesto, ese es uno de los principales, sería un vehículo con la antigüedad de 42 años, pero definitivamente debe tener muchos desperfectos mecánicos y técnicos que lo único que va a generar son un monóxido de carbono que podría ser muy nocivo para la ciudadanía. Esto recién comienza y para fin de año esperan llegar a más de 250 vehículos chatarreados, por lo que continuarán con estas medidas para sacar los vehículos antiguos de circulación. Estos vehículos ingresan al depósito y en un proceso administrativo sancionador, terminan siendo sancionados y terminan siendo ejecutados. Podemos rematarlos en la medida que tengan menos de 15 años. Podemos chatarrearlos en la medida que sean mayores de 15 años. Este programa de chatarreo también contempla un factor importante, como es reducir la sinestralidad en las pistas del país, representando un peligro para los usuarios.